Vamos a conectar con nuestra colega, como de costumbre siempre, cada tanto, ¿no? Pues tenemos intervenciones y conexiones con ella, Carol Fior Pérez, que pues está radicada allí en Colombia. ¿Qué es lo que está ocurriendo por Colombia? Carol, un placer saludarte. Tenía tiempecito, ¿eh? Que no conectaba contigo. Yo de manera particular, porque mis compañeros ya lo han hecho. Sí, muy feliz de verte, hermosa querida. Igual, me da mucho gusto verte, que conversemos. Tú que tienes también la experiencia de haber vivido en Colombia, porque parte de tu educación fue por acá, pues creo que nos vamos a entender muy bien. A ver, cuéntame, noticias por allí. Así es, ayer se celebraron las elecciones de medio tiempo, es decir, las congresuales y de representantes a la Cámara acá en Colombia. Y muchas sorpresas. Bueno, sorpresa en el sentido de que fueron más de lo que nos imaginamos. Pero los resultados, digamos que las encuentras daban por ganador, sin lugar a dudas, al líder de la oposición en este momento, al progresista Gustavo Petro, que se proyecta como el próximo presidente de Colombia. Las elecciones presidenciales serán el 29 de mayo, pero estas de ayer eran para elegir el nuevo Senado y las nuevas representantes a la Cámara. Pero además con una novedad y un ingrediente que era elegir en unas coaliciones de partidos los candidatos presidenciales. Los progresistas con Gustavo Petro, que es sin lugar a dudas el líder indiscutible y que por lo visto será el próximo presidente de Colombia. Los de centro con Sergio Fajardo, que también fue candidato presidencial en las elecciones pasadas y que se medía cabeza a cabeza con Gustavo Petro. Y la novedad que es Fico Gutiérrez, digamos que el de derecha, ¿no? Aquí en Colombia está muy marcado eso de los ideales políticos y bueno, pero lo cierto es que los colombianos salieron a votar ayer y el éxito de los progresistas fue impresionante. Gustavo Petro ganó, digamos que su coalición completa con 4 millones 500 mil votos. Eso es una votación histórica que no se había visto nunca en Colombia. Imagínate, claro, hay que entender que en Colombia hay 38 millones de personas hábiles para votar, ¿no? Es una cosa también porque este es un país grande de 50 millones. Pero realmente la sorpresa es esa gran cantidad de votos. La segunda de la coalición a la que representaba Gustavo Petro y que es la noticia como que nos tiene alegres a todos. Y yo me uno ahí también porque como vivo en este país, todo lo que le pase bueno a Colombia me gusta. Es Francia Márquez. Francia Márquez es una líder comunitaria afrocolombiana. Parece dominicana de cualquier pueblo del sur de la República Dominicana. Y ella sacó casi 800 mil votos. A mí me llama mucho la atención y les quiero hacer este comentario a mis colegas dominicanos. Que cuando vienen a Colombia me preguntan, pero y los negros colombianos, ¿dónde están? ¿Por qué no ocupan puestos? Bueno, porque no se habían educado lo suficiente, no le habían dado la oportunidad. No es Buenaventura. Sí, tú que conoces Buenaventura, Chocó, Tumaco, toda esa zona afrocolombiana donde radican todos esos hermanos afrocolombianos que son como pueblos independientes, ¿no? Tú que sabes, Chary, sí, la afrocolombianidad parece un pueblo independiente de Colombia como igual son los indígenas. Entonces, está muy marcado esos grupos técnicos en Colombia. Bueno, ahí vamos viendo las imágenes de las elecciones de ayer, que fue, digamos que muy exitosa, aunque hubo algunos, algunos lunares, como siempre pasa en las elecciones, algunos retrasos. Dicen que se saboteó la página de la registraduría, que es el equivalente a la Junta Central Electoral para nosotros. Sí, justo eso, perdóname, Carol, justo eso te iba a comentar, porque sigo desde hace muchos años a Gustavo Bolívar. Gustavo Petro. No, Gustavo Bolívar, que de hecho acompaña al senador, que acompaña desde muchos años atrás, porque se viene además construyendo esos adeptos a Gustavo Petro, presidente. Recordemos que en las elecciones pasadas, pues, perdió. Pero, pero desde luego te decía que lo sigo hace muchos años y uno de sus tweets, pues, está fijado allí, dice, cínico, los compradores de votos indignados porque le pedimos a la gente que reciba la plata y no vote por ellos, pero, pero sí lo hicieron. O sea, como parte de lo que ha ocurrido en estas elecciones, que se ha denunciado. Bueno, mira, Carol, que bueno saludarte. Alex, un beso, cariño. Qué bueno saludarte, mi querida amiga. Quiero aprovechar a propósito de que escuché que estaban hablando contigo para felicitarte, ¿no? Por ese tan bien merecido reconocimiento que fue, pues, otorgado a tu persona por varios motivos. Uno de ellos por la calidad de ser humano que eres y por lo buena periodista que ha sido a lo largo de tu trayectoria. Así que, enhorabuena, mi querida amiga. Es un gusto, es un gusto tenerte dentro del equipo. Sí. Así que, pues, muy bien. Ay, Alex, un tan caballero. No, por demás. Un encantador. Sabes que el presidente de esa nación donde tú te encuentras estuvo este fin de semana con Jeff Bezos. A propósito, Jeff Bezos está acá en República Dominicana, pero estuvo por allí con su flamante yate por Colombia y lo vimos acompañando al presidente Iván Duque. Sí, así es. Pues, el presidente Iván Duque anda muy internacional. Aquí metemos todos los temas. Así es lo que me gusta el presidente dominicano. Sí, 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 sí. No importa, claro. Un sancocho de ideas. Total, me encanta. Bueno, contestando a tu lindo comentario, como siempre tú tan caballero, tan cercano, del reconocimiento que me hicieron a mi trayectoria como periodista para todo el continente a través de nuestra embajada. O sea, pues sí, fue un momento muy especial. Claro. El embajador Julio Cordero es un señor muy querido y hay una relación muy linda entre nosotros. Él respeta mucho mi trabajo. Yo lo admiro mucho porque es un hombre muy auténtico. Y agradezco mucho que me den este reconocimiento a lo que yo hago con tanto amor, que es ser periodista. Yo no soy otra cosa que no sea periodista. Como dicen, como decimos en Colombia, aprovecho para dar el varillazo y ojalá me nombrarán como agregada de prensa, porque eso es lo que yo sé hacer, ¿no? Bueno, ahí está entonces el varillazo, ¿eh? Ahí está. Te dejo con Chari, te quiero, amiga. Un abrazo. Listo, amigo querido, un abrazo. Bueno, con relación a lo de Iván Duque, el presidente Iván Duque anda pues internacional ya despidiendo su mandato que termine en agosto. Sí. Como aquí no hay elección, Chari, como tú debes saber, es un periodo y nunca más, pues el presidente anda despidiéndose y pues no pudo desaprovechar la oportunidad de ver a Yes Besos por los mares del Caribe colombiano y seguro por eso fue el encuentro. Además que el presidente Duque también es muy tecnológico y le gusta todo eso de la economía naranja y ese tipo de cosas. Sí, entre tanto, allá vamos. Volviendo a las elecciones y lo que tú estás además percibiendo como periodista, perdóname, Carol, percibiendo tú ahí que le estás tomando el pulso, ¿no? Y qué interesante que hay una mirada de que muy probablemente Gustavo Petro es el presidente porque era en el lado por muchos, ¿eh? Pero por supuesto, Chari, además yo entiendo que Colombia se ha preparado para eso, que tiene muchos años empujando el progreso. Este es un país muy conservador, Colombia, pero es un país con muchos contrastes también, porque así como aprueban el aborto por seis meses, que tú puedes abortar como mujer hasta los seis meses sin ningún problema, y como aprueban la ley de la eutanasia, también es un país con una mentalidad conservadora, sobre todo en la política. Entonces, Gustavo Petro representa esa otra parte, la ceña, los marginados, lo alternativo, el progresismo, que no es más que eso. Entonces, yo creo que es como yo lo comparo y le digo que él es el Lula da Silva de Colombia, ¿no? Recordemos que Lula da Silva en Brasil fue candidato muchas veces hasta que finalmente fue presidente. Algo así parece que le va a pasar a Gustavo Petro y yo creo que muchos colombianos están contentos por eso, porque se siente identificado con este señor, que es un gran orador además y que mueve las fibras sensibles del pueblo colombiano. Pero la gran sorpresa, Chari, como te decía ahorita, es Francia Márquez. Francia Márquez es la tercera más votada. Era contrincante de Petro en su misma coalición, pero aparentemente, según soplan los vientos, ella será la fórmula vicepresidencial de Petro. Eso será una gran idea porque se arma una sinergia. Y yo creo que Colombia ya está preparada para un gobierno alternativo, sin mover las pasiones, ¿no? Y desde unos ojos independientes como los míos, que aunque tengo alma colombiana, pero soy corresponsal en Colombia. Y soy dominicana. Entonces, Francia Márquez es la gran sorpresa, ¿no? La gran sorpresa de esta temporada, de estas elecciones. Ahora viene lo fuerte. Además, el pacto histórico sacó y Petro sacaron 16 curules al Senado. Eso es una cosa histórica que nunca había pasado. Sobrepasa los partidos tradicionales como el conservador y el liberal. El reto ahora, amiga querida y colega, es las elecciones presidenciales, que son el 29 de mayo. ¿Cómo se van a medir? Dicen los expertos que de pronto no hay segunda vuelta. En Colombia hay segunda vuelta, como en la mayoría de los países. Y que aparentemente no habrá segunda vuelta porque Petro se va de un tirón. Eso, amanecerá y veremos, ¿no? Porque la oposición y la derecha y el centro, que sí se unen, tienen fuerza también. Pues moverán todas sus maquinarias para que eso no pase. Y ver cómo cada una lucha por su pedazo del pastel, ¿no? Pero yo creo que ahora estos dos meses, porque las elecciones son en mayo, está para alquilar balcón acá en Colombia en esta temporada de elecciones. Yo les estaré reportando y contándole periódicamente lo que pasa en estos dos meses que faltan para la vuelta final de las elecciones presidenciales. Ay, 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 cuenta regresiva. Sí, si todo sale cómo va, contando desde ayer, el próximo presidente aparentemente será Gustavo Petro. Gustavo Petro. Así que si tienes alguna pregunta, me dices, ¿no? Le mando muchos besos. Sé que tendremos ahí y ojalá tener en exclusiva, ¿por qué no? Sé que tú te mueves ahí con todos tus contactos, tener en exclusiva esa entrevista con Gustavo Petro. Sería muy interesante, además. Vamos a estar muy pendientes. Estoy detrás de ello. Yo sabía. Créeme que, bueno, tú ya conoces como yo soy de intensa y de tropelera, como decimos en Colombia. Entonces estoy detrás de esa nota para que Gustavo Petro nos dé una nota exclusiva para República Dominicana. No sé si viste una que le hice al ex presidente Ernesto Samper, que fue muy interesante también. Sí, sí, sí. Una entrevista exclusiva. Magnífico. Pero te prometo que antes de las elecciones yo consigo a Gustavo Petro o dejo el oficio. Bueno, pues así será, Carol. De verdad que gracias y nosotros estaremos más que contentos siempre de conectar contigo. Agradecidos por demás desde aquí, desde nuestra tierra, mantener este vínculo y saber, ¿no? Cómo marcha este proceso democrático en el hermano país de Colombia. Al final se fortalece la democracia en cada país de nuestra región y eso significa igual fortalecimiento de toda nuestra Latinoamérica. Así es, totalmente. Excelente, Carol. Que viva la democracia. Que viva la democracia. Sí, señor. Hay que decirlo hoy más que nunca. Avivamos. ¡Gracias!